Muy buenos días por la mañana, pues ya es hora de prepararse el café. En esta ocasión me lo voy a preparar con un poquito de este chocolate en barra que a todos los mexicanos nos encanta consumir en esta temporada que ya es hora, ya es tiempo de ir haciendo los atoles, café champurrados y todas las bebidas calientes que nos encantan. Para este café no ocupé ni media barra, solamente como un cuartito o menos aproximadamente y ya puse aquí la máquina para que hiciera su trabajo. Después agarré la leche, la puse aquí a espumar y vean nada más, ya me quedó mi súper café. Ay, está bien rico, ¿no? Cállense los ojos. Bueno, pues aquí mi amiga nos está preguntando cuál es la cafetera que yo ocupé y como les comenté la vez pasada, pues ya tuve que reemplazarla por dos situaciones. Es una porque pues la que yo tenía ya está muy viejita y otra es porque pues ya necesitaba algo que me hiciera este tipo de café. A mí me encanta el café, yo soy bien cafetera. Así es que me fui corriendo al Walmart, ahí es donde yo la conseguí, es de la marca Farberware y me gustó mucho porque pues trae dos tanquecitos de agua independiente uno del otro con su espumador incluido. Esta herramienta que es para el café expreso, pues ahí nada más le colocamos el café y ya sale instantáneo a la taza. Y por el otro lado trae el espacio para la jarra de 10 tacitas para café regular de cafetera. Así es que por si tienen invitados abastece súper bien porque de este lado le puedes poner el agua para la jarra y ya del otro lado es para el café expreso, lo puedes preparar al mismo tiempo y lo demás pues ya se los comenté. Espero que les haya gustado el video y vean nada más que rico y espumoso chocolatito. No caense los ojos, ¡adiós!